Vamos a nuestro bloque del Servicio Penitenciario. Me visita la Inspector General, Doctora Nancy López, de la Dirección General de Trabajo Penitenciario y Obras. Buen día, Nancy. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Qué lindo tenerte aquí. Estás ya desde hace una hora, estamos charlando. Sí, sí, estaba esperando que pase. ¿Hace cuánto que perteneces al Servicio Penitenciario? Y, bueno, mire, yo hice dos años de escuela de cadete en la provincia de La Plata, que antes íbamos becados. Claro, había que ir a otro lado. Se rendía un concurso, todo, y bueno, iba al mejor promedio. Sí. Hice dos años en la escuela de cadetes y después, ya de esto, estoy trabajando 28 años aquí, en total serían 30 años. ¿30 años en el Servicio Penitenciario? ¿Es toda tu vida? Sí, toda mi vida prácticamente. ¿Y cómo es tu familia actualmente, Nancy? Está compuesta por mi hermana, mis dos sobrinos, mi sobrina y mi sobrino. ¿Y hay alguien más en el Servicio Penitenciario? No, 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 de mi familia no. No, nadie, ¿no? Viste que a veces se va transmitiendo eso de que el resto de la familia también va a dar? Sí, sí, no, no, no. ¿Y cómo fue que vos fuiste a parar al Servicio Penitenciario? Yo tenía vecinos que trabajaban ya porque se retiraron en el Servicio Penitenciario y tengo familiares que trabajaban en la Policía Federal. Entonces, me empezó a gustar el trabajo, el uniforme y bueno, hasta que un día decidí ingresar y me fue bien, gracias a Dios. Y allá hace 30 años atrás también existía eso de decir, este es un trabajo seguro, es un buen sueldo, ¿existía ya eso también? No tanto. No tanto como ahora, ¿no? No tanto, ahora es bastante. Ahora se junta más, hay menos vocación y más de pensar en el bolsillo. Antes no era tan así porque tampoco no era muy arriesgoso nuestro trabajo, ahora sí es muy arriesgado. ¿Y cómo era ser mujer en el Servicio Penitenciario hace 30 años atrás a lo que es hoy, que han cambiado muchas cosas? Bueno, se fue peleando con respecto a los masculinos, pero hoy en día tenemos... Me gusta porque es policía, ¿viste? Te hablas masculino, femenino, está bueno. Bueno, tenemos, hemos llegado a nuestro, con la subjefa del Servicio Penitenciario, yo los directivos de otras unidades. Afirmativo, lo voy a decir ahora, ¿viste? Es clásica, son bromas clásicas. Nancy, y ahora estás actualmente a cargo de la Dirección General de Trabajo, Penitenciario y Obras. Contame un poquito cómo es tu área. Bueno, mi área tiene la competencia de organizar, coordinar, fiscalizar y capacitar a los internos en el tema laboral, o sea, de trabajo y enseñanza. ¿A ti puedo darles una profesión? Claro. En razón de los perfiles de formación profesional que se dictan en las distintas unidades, en el contexto de encierro. Ajá. Y también... ¿Esto es obligatorio para los privados de libertad? ¿Es obligatorio que tengan que hacerlo o es a elección? Es a elección, se los invita y bueno, se los inculca. Hay también otros temas como ser la parte de... ¿Cómo es? Tenemos la parte educativa, tenemos la parte de educación primaria, secundaria, planfines e idiomas. Bien. Hay un conjunto que estuvimos en la Feria del Libro. Sí. Se exhibieron libros que escriben los internos. También hay un conjunto que están integrados por internos y personal de esa biblioteca y que se llama Melomanía. Sí, lo vi. Muy lindo. Sí, estuvo en la Feria del Libro. Estuvo en la Feria del Libro. Sí, yo estuve el día de la inauguración con la profesora Ocampo y... Excelente. ¿Y cuál es la profesión, por decirlo así, de algún modo que eligen los internos? ¿Cuál es la que más eligen? ¿Por dónde va? Sí, carpintería, herrería, tenemos huerta, por el cual esta labor terapia pasa a tener un estímulo económico, ¿no es cierto? ¿Ah, se les paga por lo que hacen? Es un estímulo económico, es un pago pero no muy alto el valor. No, no, porque hay mucho mito con respecto a lo que se le paga a los presos. El otro día me contaban acá que el sueldo que tienen es 2.000 criotas fesas, ¿viste? Por ahí se habla como que tienen un sueldo extraordinario. No, 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 es poco pero es algo y es un incentivo laboral para cuando ellos salgan. Claro, para comprarles sus cositas, algunas cosas, algunos detalles. ¿Y actualmente en qué obras están trabajando? Porque sé que además trabajan en obras propias. Sí, sí, estamos trabajando actualmente en una obra en el Instituto Pelletier con respecto a los internos que se auto perciben, mujeres por ejemplo. Entonces, se está construyendo un pabellón para ocho internos en razón de que la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, ¿qué hace? Protege a estas personas con este problema de género. Entonces, lo que persigue esto es el buen trato, el derecho a la salud, intramuro, el derecho a la visita. ¿Están construyendo como su propio pabellón? Sí, en razón, pero no para discriminar. Ah, ok, te iba a decir porque no es cuestionable el tema. No es para discriminar, sino más bien es para resguardo de su integridad física. Sí, que también es complicado integrarlos. Es como complicado también en un ámbito carcelario. Por ser tan nuevo esto. ¿Y qué otras obras están haciendo además de la depresión? Bueno, estamos también refaccionando la unidad número 5, que es la escuela de cadete. En razón de la cantidad de personal que están por ingresar, ¿no es cierto?, al curso de capacitación, también tenemos las obras que hacemos de pintura, electricidad. También, electricidad, en la unidad 6 se hizo un cambio de fases, cambios de cables subterráneos. Bien, mientras vos hablás estábamos viendo fotografías. Ojo gente, no se puede mostrar a los internos, así que se muestran las obras que ellos realizan. Son obras impresionantes, todas con recursos de la provincia, ¿no? Todo con los recursos de la provincia. Contame un poquito más de tu área, Nancy. ¿Cómo está conformada? ¿Qué tipo de profesionales tienen allí? Bueno, ahí tenemos personal que realizan cursos para estar en ese lugar, en razón de que tienen que saber pintura, tienen que saber electricidad, tienen que saber cómo es todo lo atinente a herrería. Estamos refaccionando en este momento también el Instituto Pelletier, porque es un edificio muy antiguo. Muy antiguo. Sí. Y aparte necesita mantenimiento constantemente, ¿no? Sí. ¿Dónde funciona la Dirección General de Trabajo Penitenciario? Penitenciario. Funciona en Tucumán, esquina Pellegrini. Ah, Tucumán y Pellegrini, allí están. Nancy, ¿hace cuánto que estás al frente de esta área? Y hace cuatro años, aproximadamente. ¿Y a dónde querés llegar? ¿Cuáles son las acciones? Porque me contaste un poquito las obras que están haciendo ahora, pero bueno, ¿qué otras acciones tienen programadas allí? Y tenemos programados a hacer, construir otras unidades más entre el predio de la unidad 1 y la unidad 6, que están situadas en Laguna Brava o también se le dice, ¿cómo es? San Cayetano. San Cayetano. ¿Quedó algo por contar de tu área? Hablamos todo. Hablamos todo. Viste que Nancy habla despacito. Yo no creo que ella hable así, ¿eh? Yo creo que debe tener su carácter esta mujer. Bueno, Nancy, qué lindo que hayas venido a visitarnos, a contarnos un poquito de esta área tan linda que vos manejaste. Nombraste el plan Cines. ¿Son muchos los internos que terminan sus estudios? Sí, son bastantes internos. ¿Sí? ¿Me decían que cuando inscriben? Sí, también estudian idioma. ¿Ah, también? Sí, sí. Computación. Hay talleres de canto. Es hermoso, es hermoso. No, no es hermoso, Nancy, no me mientas. No es hermoso estar detenido. O sea, es hermoso que le brindan de todo. Es entretenimiento, es entretenido. Es entretenido, me gusta. Nancy, un placer tenerte por aquí, ¿eh? Gracias por tu visita y conocimos un poquito más de una de las tantas áreas que tiene el Servicio Penitenciario de Carritos. Bueno, el placer es mío y muchas gracias por poner en conocimiento a la población de nuestro trabajo. Bien. Ahora terminamos el bloque, Nancy. Contame, ¿es cierto que eras compañera de mi productora comercial en la secundaria? Sí. ¿Hace cuántos años atrás fue eso? ¿40 más o menos? 36, por ahí. 36. Estoy sacando la cuenta porque la edad nos miente, Elisa. ¿Cuántos años tenemos? Elisa dice que tiene 45, pero yo no le creo. No, yo tengo 55, así que por ahí no me voy a mandar. No, la mando al frente mal. Gracias, Nancy, que tengas una linda semana, ¿eh? Quedate por ahí, quedate por ahí porque acá te atamos, es así, acá te tenemos presa. No, quedate. Quedate un ratito por allí.